Llevalo, llevalo, llevalo con la izquierda Amagale, y va a la derecha Movete, movete y tirale Eh, movete y tirale Amagale y tirale, cambiale, metele Floyd derecha Y la derecha Siga trabajando, siga trabajando, siga trabajando Y la derecha, vete, vete, ahí, dale, seguí, seguí trabajando Siga, papá, siga, metí la derecha esa Vamos, vamos, vamos Ya ganale pelo, eh Chivalo, 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 chivalo Ahí Seguí tirando, seguí tirando, seguí tirando No te vayas para atrás, seguílo, 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 seguílo No te vayas para atrás, seguí, seguí Tirá, papá, tirá vos, tirá, lleválo, lleválo Me tiré abajo también, abajo, trabajalo abajo Pegá, pegá vos, dale Dale, 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 llévalo, llévalo, papá, llévalo Siga, siga pegando Sigo a la izquierda, seguí, seguí, llévalo vos Llévalo, llévalo, papá, llévalo Llévalo vos, llévalo No, 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 no Vamos Ferchu, por acá Llévalo a la derecha No importa, dale, seguílo, seguílo, seguílo Vamos Ferchu, vamos, vamos, cambio, vamos Llévalo vos, llévalo vos, llévalo vos Y a la derecha Buena, 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 buena Vamos, vamos, vamos Vamos Ferchu, vamos, siga, siga, siga Siga, siga Siga, siga Siganlo, siganlo Vamos, vamos A la izquierda Dale, dale, dale Dale Ferchu Ya, mira Miren que pegado, boludo Ya, ya, eso, miren, miren Llévalo, llévalo vos, llévalo, ahí, ahí Saludos, vaya, para atrás A dos, se va Trabajada, fue A dos, se va Amos A dos, se va A dos, se va A dos, se va ¡Sarruarios! ¡A dos, se va!